Esto es impresionante, el club atlético independiente permitirá que cualquier persona invierta en jugadores de fútbol como el Dibu Martínez. Independiente y la plataforma Wininvestment se acordaron para tokenizar a 27 jugadores que se formaron en el club. Comprar un token te convierte automáticamente en propietario de una pequeña parte del contrato del jugador. Y en la próxima transferencia futbolística podrías recibir una ganancia. Hay jugadores como el Dibu Martínez, actual campeón del mundo, Ezequiel Barco, delantero de River Plate y Fabricio Bustos o Alan Velasco, jugadores de la liga MLS. Y se puede invertir fácil con 1 euro con métodos de pago como mercado pago o tarjeta de crédito. Los tokens salen a partir de mayo. Si querés invertir, registrate a Wininvestment con el link de nuestro per...